Con la participación de un excelente equipo de investigadores y analistas, nosotros hemos continuado recopilando información, recopilando información de personas o empresas que participan o colaboran con las actividades criminales del régimen en Venezuela. Actividades criminales como la explotación minera, el narcotráfico, legitimaciones de capital, violaciones de los derechos humanos o los vínculos del régimen con la guerrilla. Toda esta información nosotros la compartimos, la compartimos con órganos judiciales o con organismos de seguridad e inteligencia dentro y fuera del territorio de los Estados Unidos. Nosotros hacemos esto porque tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso con los más de 20 millones de venezolanos que no tienen acceso a esa economía ficticia y que ha sido creada para hacer ver que la situación en el país ha cambiado. Esto lo hacemos por los más de 6 millones de seres humanos que han tenido que abandonar el país en busca de una mejor calidad de vida o sencillamente perjullando de la dictadura. Esto lo hacemos por los presos políticos. Y esto lo hacemos por aquellos que jamás verán la libertad. Acá usted va a encontrar dos vínculos, dos links. Uno de ellos es una lista de personas de especial interés para nosotros. El otro es una página en la cual usted puede colocar información de las personas que aparecen en esta lista o de cualquier otra persona o empresa o actividad criminal que usted desea aportar. De antemano, muchísimas gracias por su colaboración. Y créame que con su ayuda estará colaborando a que en Venezuela se haga justicia.